Música Hola que tal amigos de Huella Lince, estoy muy feliz de estar ahorita con ustedes. Me encuentro con nada más y nada menos que Sol Méndez Roy, una actriz argentina y por supuesto guapísima. Hola que tal Sol. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por el piropo. Estoy muy contenta de estar aquí platicando con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista y compartirnos un poco acerca de tu vida profesional. Ya son 10 años de carrera. Dime, ¿cómo inició esta pasión acerca de actuar? ¿Cómo se desarrolló tu amor a esto que tú haces? Pues fíjate que esto se desarrolló desde muy pequeña porque mi padre en Argentina era director de teatro. Entonces yo casi que diario cuando salía de la escuela me iba a ver los ensayos de mi padre. Era como mi nana, ¿no? Entonces yo crecí en el mundo del teatro. Dime, ¿por qué México? ¿Por qué? Pues fíjate que por hacer es el destino. O sea, yo llegué a México para hacer la campaña de una cerveza muy conocida en ese entonces. Te estoy hablando hace muchos años. Yo estaba muy chavita. La rubia superior. Esa fue. Y entonces llegué a hacer ese trabajo y pues me enamoré de México. O sea, dije, yo a este país quiero volver. O sea, sí, me enamoré de... No de un mexicano, eso pasó después. Pero me enamoré realmente de México, de la gente, de la idiosincrasia, de la cultura, de la magia que encuentras así en las calles de México. Actualmente estás en la novela de Muchacha Italiana Viene a Casarse. Tu papel es Diana Larcón, la villana buena que todos quieren ver. Mira, tu papel es de una mujer decidida, que sabe lo que quiere, pero por una parte quiere hacerle, digamos, la vida imposible a la protagonista, Lidia Brito, que está como Fiorella. Ahora, dime, ¿qué esencia tiene Diana Larcón de Sol? Pues mira, indudablemente yo creo que tú como actor tienes que siempre buscar una esencia que te conecte. O sea, a ti con el personaje. Si no hay esa conexión, si no hay como esa compasión de entender el personaje por donde pase, por lo que siente, no creo que lo puedan interpretar. Sino yo, a mí lo que me conecta con Diana es esta mujer que es súper guerrera, súper luchadora, que va por un objetivo y no se detiene, ¿sabes? Que es muy fiel a lo que ella quiere, a sus deseos. Lo que tiene padre el personaje es que no es buena o mala. O sea, es un personaje complejo. O sea, comienza de una manera y las circunstancias de la vida la van haciendo cambiar. Entonces, ella tiene que cambiar con eso, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, su objetivo es conseguirle un buen padre a su hijo porque ella es madre soltera. Dime, ¿en qué más veremos a Sol en este inicio de año? Dime, te estás en la novela, pero ¿qué más veremos de Sol? Pues mira, estoy en la novela, si Dios quiere, hasta junio. Vamos a estar al aire. La novela sale todos los días a las 4 y cuarto, hasta 5 y cuarto por Canal 2 Televisa. Y en febrero estreno una serie, que estoy muy orgullosa de ser parte de este proyecto, una serie de HBO, que es la nueva serie de HBO en habla hispana para todo el mercado latino. Y se llama Dios Inc. y se estrena en febrero del 2015. Todavía no tengo el horario, pero pues es una serie con una temática muy, muy interesante que realmente creo que al público le va a encantar. Y el elenco de actores y la forma en la que trabajamos y todo fue un regalo. Entonces, pues tengo muchas ganas de ver esta serie. Dios Inc. Bueno, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Y dime, Sol, ¿dónde podemos encontrarte en tus redes sociales? Ay, muchas gracias a ustedes. Para seguirme, es muy fácil, es arroba Sol Méndez Roy, es Méndez con Z y Roy es R-O-Y. Tanto Twitter, Instagram o Facebook. Ojalá ahí nos veamos, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Huella Lince en Facebook, Twitter y YouTube. No se olviden darle manita arriba a este video. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias a ti. Un gusto. Bye.